Desnudad en petróleo Que las larvas irán descalza Al encuentro al abismo A conspirar todas sus ansias Se dirigen en piño Pa' cuidarse de las trampas Donde el olvido pasivo Ha tragado nuestras ganas En la montaña avanzan Con el rumbo hacia la nada A escaparse del mundo Entre piedra y escalada Van llegando a la cima Donde fluye la mirada Recuerdan con nostalgia Sus paseos por la lava El insaciable deseo Y que nos veces la muerte Me acompaña cada día En esta vida sin suerte Atrás quedarán Los tristes cuerpos inertes La esencia en la que vuela Colapsada por las fiebres Desligándonos de todo Del espacio terrenal Preparando la sala No entregamos a volar Y cuando ya no quede nada En este cielo fulgurante Entablamos el vuelo Pa' soñar el fugarse Entablamos el vuelo Pa' soñar escaparse 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 Gracias por ver el video.